Y no te conviertes en traficante de armamento celestial sin antes probar el producto. No lo lograrás si no es por amor, por amor. Piensa en lo que amas más, defiéndelo si por amor, amor. Lucharás por tu honor y lo harás por amor. Que el miedo a perderlo todo te dé valentía para luchar. Escucha tu corazón, no hay otro modo de no dejar de pelear. Veo tu sed de venganza, Bagui y tu dolor, pero no lo lograrás si no es por amor, por amor. Piensa en lo que amas más, defiéndelo si por amor, amor. Lucharás por tu honor, enfrentarás lo peor, resurgirás el dolor si lo haces por amor.